Voz unánime para manifestar la oposición por la reciente subida de la pólvora. De 32 euros el kilo, ha pasado a valer 48, un incremento de 14 euros que desde las diferentes entidades festeras ven inaceptable. Ponen en peligro nuestras fiestas y por tanto ponen en peligro nuestras tradiciones y nuestro patrimonio. El segundo mensaje es que lo sucedido, esta subida del precio de la pólvora, tiene unas causas y hay una responsabilidad. En realidad, nuestro propósito, nuestra intención es conocer y analizar esas causas en la idea de que, sabidas estas, se pueden arbitrar las soluciones pertinentes. Es decir, no estamos ni mucho menos asignados a aceptar que esta es una situación que se nos viene impuesta y que no tenemos más remedio que aceptar. Creemos que se puede salir, creemos que hay soluciones. Una problemática, la de la subida de la pólvora, que afecta al patrimonio de muchos municipios, fiestas que son de bien de interés turístico y que ven como peligran con estos incrementos. Hace muy difícil, de hecho, y en muchos casos imposible, que se celebren los actos de disparo. Los actos de disparo, para una parte muy sustancial de las fiestas de modos cristianos y de otras fiestas que se celebran en nuestra área geográfica, son un elemento central de estas celebraciones. Sin ellas, sin esos actos de disparo, estas fiestas pierden sus señas de identidad y dejan de tener sentido. La última subida, de la que tenemos noticia, de 32 euros previstos a 48,5 euros, nos parece disparatada. Es un 50% más sobre el precio inicialmente previsto. Los festeros, en pie de guerra, piden a la empresa que suministra la pólvora que actúe con ética y a los diferentes ayuntamientos, diputaciones e incluso al Ministerio de Interior, implicación para poder desarrollar los disparos con normalidad. Debe atenerse al precio que iba a manejar. Hemos insistido mucho en que ese incremento es desproporcionado y hemos insistido en las consecuencias. Acaba con nuestras fiestas. Creo que la empresa tiene la oportunidad de hacer lo correcto. Que no se diga que nunca tantos en nuestras fiestas tuvieron que sufrir tanto por tan pocos. Y a las administraciones que tienen competencia para ello les estamos diciendo lo mismo. Denos las soluciones que estamos pidiendo o alguna mejor que a ustedes se les ocurra que sea razonable. Si la tienen, por favor, las administraciones están para servir a los ciudadanos. La época estival tiene grandes celebraciones a lo largo y ancho de toda la geografía española. En la comarca de la Alacantí, Sisona y Campello. Pueden ser las más afectadas. Municipios que hacen un gran esfuerzo para no seguir los pasos de otros que no corrieron la misma suerte. Desde mayo para acá que estamos muy preocupados porque hubo una población dentro de UNDEF que se quedó sin disparar. Y mucho a mi pesar fuimos a Alicante, estuvimos hablando con muchísima gente y no pudieron disparar. La verdad es que cuando nos dijeron que la pólvora subía 14 euros además, pues UNDEF tuvo que hacer muchísimo trabajo. Nos han dicho que esto se tiene que regular. Pero yo no quiero que se tiene. Yo quiero que hagan esta regulación. Tradiciones centenarias que a golpe de diálogo luchan por hacer fiesta y cuidar el patrimonio. Esa es la reivindicación que han tenido hoy, con el fin de seguir haciendo vibrar en fiestas durante más siglos.